Música Yo desde pequeña tuve un acercamiento muy especial con la música Siempre me sentía bien, siempre hacía que por ejemplo si tenía miedo cuando era de noche o algo así, ponía música, me calmaba Era una conexión muy especial con el tiempo fui aprendiendo a tocar algunos instrumentos y sin darme cuenta pues la música me atrapó y ahora es parte de mi vida Actualmente intento sacarle el mayor provecho y de disfrutar cada instrumento que puedo conocer, tocar incluso escuchar, ¿no? Puedo tocar algunos instrumentos, los que me gusten, los que tengo a la mano pero me encantaría poco a poco ir adquiriendo más porque sí estoy en búsqueda de muchos sonidos sobre todo para complementarlos a la rama de la producción musical que también es a la que me dedico Cuando yo estaba buscando los lugares en donde podía estudiar música en Perú me encontré con la malla curricular de la Escuela de Música en la UPC y me gustó mucho porque era muy distinta Habían varios aspectos como gestión de proyectos, marketing, otras aristas de lo que también es parte de la industria de la escena, de la música en general en el mundo Entonces me pareció muy interesante además de obviamente los conocimientos de música y de producción musical que yo estaba buscando así que me pareció un buen paquete y dije aquí voy a postular y bueno, ahí empezó mi historia en la Escuela de Música La universidad sin duda es una de las etapas más bonitas de mi vida siempre lo recuerdo con mucho cariño porque he pasado retos he conocido amigos que ahora son mis mejores amigos y amigas y que lo serán para siempre colegas también, maestros que han marcado muchísimo, que han sido inspiración para mí Solo Respira es una canción muy especial de hecho todas las canciones terminan siendo muy especiales pero es la primera que lancé habiendo tomado ya las riendas de mi carrera y es una canción que habla mucho sobre detenernos un momento en la vida que va tan acelerada y retomar fuerza si lo necesitamos pero sobre todo calmarnos para disfrutar un poco más cada día La clausura de los Juegos Panamericanos 2019 fue una experiencia increíble yo jamás voy a olvidar eso me enseñó mucho, me enseñó a madurar mucho, bastante rápido porque hubo muchas cosas que aparecieron después en las que tenía que estar preparada y me sirvió muchísimo es una experiencia llena de retos y llena de alegría y de muchos sentimientos al mismo tiempo también y nunca voy a dejar de agradecer a todas las personas que me permitieron estar en ese momento ahí al maestro Lucho de Quesana a todos los bailarines que estaban ahí a los elencos de danza les debo la energía que me transmitieron o sea, no nos conocíamos pero éramos como todos jugando para el mismo equipo para un equipo llamado Perú bueno, ahora sigo haciendo música estoy en casa y eso me ha permitido tener bastante inspiración bastante momentos creativos también debe ser por el hecho de que ahorita estoy en la selva exactamente en Masamari me mudé poquito antes de la cuarentena así que aquí armé mi pequeño como estudio y estoy tratando de ser lo más creativa posible y está pasando, ¿no? de hecho sin pensarlo creo que nunca se deja de estudiar ni de aprender así que estoy tratando de conocer más al Perú conocer más a su música y en eso estamos la música no se va a detener